Hola, buenas tardes. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Vera. Bienvenido otro año más a la Comisión de Presupuestos. Agradecerle su presencia y agradecerle también la información que usted me remitió a mí después de la comparecencia del año pasado. Se lo agradezco porque no es un hecho muy habitual. Bueno, pues quería agradecérselo. Bueno, dicho esto, bueno, es difícil hacer un balance de los presupuestos del 2017, dado que todavía no han publicado ustedes los resultados definitivos del año 2017. Por tanto, yo voy a intentar hacer una foto un poco más amplia de todo lo que ha sido su gestión, de los seis últimos años en los que lleva usted gestionando. Ya el año pasado, bueno, ya cuando usted entró en 2012 de la mano del Partido Popular, procedente del periódico La Razón, ese año la agencia EFE había perdido 10,8 millones de euros, tenía un resultado de 10,8 millones de euros. Desde entonces no ha habido ni un solo año en el cual la agencia no haya tenido un resultado negativo, siendo el mejor año, el 2014, con 4,3 millones de euros en pérdidas. Por tanto, esto, sin contar, o sea, esto a día de hoy, sin contar con los 12 millones no presupuestados por el Gobierno del Servicio de Interés Económico General durante su mandato, tenemos que EFE ha perdido en estos años 40,65 millones de euros y la deuda se ha elevado hasta los 44 millones de euros. Una situación grave que, digamos, no habla muy bien de su gestión, se lo digo con toda la humildad y el respeto, pero es así. Y esto es así, pese a que ustedes han hecho un ERE, que empezó en 2012 y que acaba en 2016. Ese ERE, usted mismo dijo que venía a paliar los efectos de la evolución negativa de los ingresos, que es una cosa que es evidente que no ha pasado. Y este resultado también es a pesar del rescate que se ha producido en junio del año pasado por parte de la SEPI, que ha inyectado 5,4 millones de euros a la agencia EFE, porque al cierre de 2016, y esto es muy grave, la agencia se encontraba en situación de disolución, según lo que dice el artículo 363 de la Ley de Contratos del Sector Público, y lo recogen en el informe de PricewaterhouseCoopers, que ustedes mismos se encargaron en el año 2016. Yo, si me lo permite, no sé, esto puede ser un éxito de gestión y de previsión, porque es que en el año 2016 usted también dijo que era el año en el que la agencia EFE iba a remontar el vuelo y a tener resultados positivos, y resulta que la realidad es que en el año 2016 ERE mediante y rescate mediante la empresa estaba en situación de disolución. Bueno, pues preguntarle sobre esto, ¿qué opina usted de su propia gestión? Bueno, si usted está de acuerdo conmigo a tener de los resultados económicos de los últimos años en que las políticas de recortes y austeridad y externalizaciones paralelas son totalmente ineficaces para sanear unas cuentas de una empresa pública o del Estado, pero bueno, de la empresa pública EFE en este caso. ¿Cree usted que con estos malos resultados durante siete años consecutivos, si fuera una empresa privada, seguiría usted siendo el máximo responsable de la empresa? Bueno, ¿y qué va a hacer la dirección o usted mismo para intentar reducir la deuda? Es cierto que usted contaba con el aumento del presupuesto comprometido por el Partido Popular y cuantificado en 12 millones de euros por el reconocimiento como servicio de interés económico general y resulta que el PP le ha dejado en la estacada, si me permite la expresión. Se lo digo porque el año pasado, en su comparecencia, usted hizo mucho hincapié en lo necesario que era para el sostenimiento de la agencia EFE el reconocimiento como SIEG y la dotación presupuestaria que conlleva. Nosotros estuvimos de acuerdo y, sobre todo, teniendo en cuenta los resultados que había tenido EFE en los últimos años. Bien, pues el reconocimiento como SIEG llegó en diciembre de 2016 por parte de la Comisión Europea. El Gobierno del Partido Popular se comprometió con Europa, y entiendo que con usted mismo, a cumplir con las exigencias de esta calificación antes de julio de 2017, y ahora resulta que no, que más que un compromiso era un brindis al sol, porque nos encontramos en estos presupuestos que el presupuesto para EFE vuelve a ser de 39 millones de euros en vez de 51, como el Gobierno se había comprometido a que fuera tras la declaración de servicio de interés económico general. Por tanto, le pregunto, ¿le ha dado a usted al Gobierno alguna explicación de por qué no han cumplido el compromiso adquirido con la Comisión Europea? Y, en caso de que no, ¿piensa usted pedírsela? ¿A qué achaca usted el incumplimiento por parte del Gobierno? ¿Qué piensa hacer la dirección para compensar este desfase presupuestario? ¿Va a pedir o ha pedido formalmente a las EPI más inyecciones de capital? ¿Se las han concedido? En caso de que sí, ¿a cuánto ascienden? Y, por otro lado, y siguiendo con el SIEG, el año pasado le pedí que intentara evitar las tentaciones que podrían tener desde el Gobierno de hacer el reglamento del SIEG, digamos, a puerta cerrada y de espaldas a los grupos de la oposición. Y yo ni estas Cortes, como he oído antes al compañero del Partido Socialista, tenemos noticias de que ese reglamento se está haciendo. Tampoco tenemos noticias de la Comisión de Control que se exige con el SIEG ni de quién la compone en caso de que se esté componiendo. Por tanto, ¿existe ese reglamento? ¿Se está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién compone esa Comisión de Control si es que está organizada ya? Y, para terminar ya, que veo la luz, presidente, tres cosas que traemos atrasadas de otros años. Bueno, el estatuto, que viene atrasado desde la Constitución, ¿no? Y que usted en anteriores comparecencias se ha comprometido a promover un estatuto para EFE similar al que ya dispone la Corporación de Radio y Televisión Española y hasta la fecha no hemos visto movimiento alguno en este sentido. Por tanto, le pregunto, ¿se ha reunido con el Gobierno, con algún grupo parlamentario para desarrollar esta iniciativa? Por otro lado, ¿cree que es buen momento ahora que EFE cuenta con la consideración de SIEG para dotar a EFE de un estatuto de acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Española? Luego, por otro lado, ¿la renovación del Consejo de Redacción de EFE, que lleva paralizada tres años y medio, y ya son cuatro años y medio, sin que funcione este órgano, similar al Consejo de Informativos de Radio y Televisión Española? ¿Qué va a hacer el presidente para que vuelva a constituirse el Consejo de Redacción y para facilitar las elecciones al mismo? ¿Se compromete a presentar un plan para que EFE pueda contar con un órgano que supervise el proceder deontológico de los profesionales del periodismo? ¿Cree que ese órgano ha mejorado la calidad de la información de EFE? Y, por último, el plan de igualdad de género, que lo tienen ustedes caducado y, por tanto, obsoleto desde 2013, y, mientras, se está produciendo paulatinamente una discriminación hacia las mujeres que se manifiesta a medida que los tramos salariales suben. Es decir, el peso de las mujeres es cada vez más bajo a medida que los tramos salariales bajan y el peso de los hombres es cada vez más alto a medida que los tramos salariales suben. ¿Tiene usted disposición para renovar ese plan de igualdad? Y ya, y acabo ya con esto, señor presidente, de verdad. Su sueldo, que es el único que ustedes publican de toda la Junta Directiva, aunque se lo han pedido en repetidas ocasiones, la representación social de la empresa y nosotros también le haremos peticiones al respecto. Están litigiando ustedes en el contencioso administrativo contra el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para no dar esta información. El único sueldo que conocemos es el suyo, 157.256 euros al año, de los cuales 45.200 son bonus en base a objetivos. ¿Considera usted apropiados estos bonus teniendo en cuenta los resultados de toda su gestión? Muchas gracias.